¡Fuerza! ¡Sargento García! Voy a reunirme con el gobernador en el camino real. Quiero que todo esté limpio y reluciente cuando regrese. Ya escucharon lo que dijo el capitán. Más les vale que todo quede limpio. Mientras yo, iré a visitar a la mujer más hermosa de California. Y tal vez consiga un buen desayuno. ¡Doña María! ¡Yujú! Inés, tengo buenas noticias. ¿Estás libre para ayudarme con la contaduría? Ah, no, gracias. Le voy a pedir a Carmen que se case conmigo. ¡Diego! ¡Una boda! ¡Un festín! ¡Es maravilloso! ¡Ah! ¡Ah! Todo ha estado muy calmado desde que nos libramos de monasterio. Pero no puedes renunciar a ser el zorro o revelarle todo a Carmen. ¡Mis flores favoritas! Doña María, yo, yo, tengo que planear una boda. O tal vez dos. Si usted decide ser la señora Demetrio García. ¡Don Diego! ¡Vamos! Lo acompañaré a pedir la mano de la señorita Carmen. Oye, espere. ¿Ahora? Sí. No tan rápido. No tengo idea de qué le voy a decir. ¡Mis flores! ¡Vamos, Don Diego! ¡Oiga! Ya puedo imaginar su banquete de bodas, Don Diego. Habrá toneladas de tortillas y pasteles. Además de un río de chocolate caliente. ¡Oh! ¡Hola, Diego! ¡Vamos, Don Diego! ¡No sea tímido! ¡Aquí vive su futuro azul! Ah, he venido a ver a Carmen. Oh, bueno, pues ella no está aquí. Y no me dijo a dónde iría. ¿Qué hay de mi río de chocolate caliente? ¡Tiene que encontrar a Carmen ahora mismo! Soldado Pig reportándose. Todo el cuartel de Monterrey está aquí. Listos para seguir sus órdenes. Bien. Necesito hombres confiables para esta misión. ¡Oh! El gobernador almorzará en mi casa antes de ir a Los Ángeles. Estén listos. De acuerdo, Doña Isabela. Enseñarles agricultura es una grandiosa idea, Carmen. Luis, basta de molestar a Carmen con esos detalles. Si no, saldrá corriendo de aquí. Ah, aquí está, por fin. Mi estimado Don Luis, su petición de construir una escuela es muy aburrida. Por favor, dígame qué está planeando hacer un gran baile en mi honor. Sí, por supuesto, un baile. ¡Hombres, arréstenlo! ¿Pero qué está sucediendo? Don Esteban Parasol. Está bajo arresto, señor, por corrupción. ¿Ah? Capitán Toledano. ¿Acaso enloqueció? Luis, es verdad. Mira esto. Encontré este cuaderno en su equipaje. Don Parasol ha robado dinero de los californianos. ¡Espere! ¡Yo jamás había visto eso! ¿Qué? ¿Me está llamando mentirosa? Yo te creo, querida. Don Esteban, ¡qué vergüenza! ¡Es un bandido! Te lo suplico, Luis, debes ser el gobernador, por el bien de California. Tienes razón. Es mi deber. Don Esteban, le prometo que tendrá un juicio justo en España, ante su majestad. Olvide el plano del piso de la escuela. Tengo que regresar. Voy a escribirle a su majestad para explicarle todo. Rápido, escóndalo. ¡Rápido! Hola, soy yo otra vez. Olvide el plano del piso. ¡Oh! Aquí está. ¡Oh, Dios! Voy tarde a la reunión. Tengo que irme. ¡Adiós! ¡Hia! ¡Es ella! ¡Arrésela! ¡Detengan a esa jovencita! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Suéltame! ¡Montón de tontos! ¡Don Parasol! Querida Carmen, lo siento mucho, pero tendré que mantenerte aquí por un tiempo. ¡Señorita, muérdalos! ¡Venle a esos traidores una lección! ¡Le ordeno que ya no se resista al arresto! ¡Eso no es cierto! En verdad, lo juro. ¡Vaya! ¿Dónde está la señorita Carmen? ¡La hemos buscado en todas partes! ¿Qué? ¡Estoy a cargo de estos soldados! ¡Cabo! ¡Hágase un lado! ¡Es una orden de su superior! ¡No la encontramos, Carlos! Mantente alerta, ¿quieres? Revisaré cerca de las haciendas. ¡Este brazalete es de Carmen! ¡Pasaron muchos caballos! ¡No puedo saber a dónde fueron! ¿Diego? ¡Carmen desapareció! ¿Qué? ¡Llamemos a todos los rancheros para organizar una búsqueda! ¡Vamos con nuestro padre! ¡Don Parasol! ¡Usted es el gobernador! ¡El hombre que tiene más poder en toda California! ¡Sólo usted puede salvarnos! ¿En verdad cree eso? ¡Espere! ¡Lo tengo! ¡Brillante, querida! ¡Ja! ¡Eso te enseñará a no molestar al gobernador! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Estamos listos! Podemos ir a la aldea. ¿Estás segura que ese cuaderno convencerá a los aldeanos que Parasol es un criminal? Por supuesto. No te preocupes. No permitiré acercarse lo suficiente para leerlo. ¡Ja! ¡Se los dije, ¿cierto? ¡Soy inocente! ¡Atrápelo! ¡Atrápelo! ¡Soldados! ¡Rápido! ¡Mi carruaje! ¡Tengo que llegar a Monterrey! ¿Qué? Pero yo... ¡No se resista, señorita! ¡No tiene escapatoria! ¡Vamos! ¡Muélmase! Y ahora, querida, ya conoces toda la historia. No puedo permitirte que te vaya, ¿sabes? ¡Qué lástima! Creo que me agradabas, Carmen. Aún no terminamos, Doña Isabela. ¡Solo espere! ¡El zorro me salvará! ¡Claro! ¡Te has salvado a numerosas ocasiones! ¡Ah! ¡Entiendo! ¡Tú y él son amigos! El zorro se ha interpuesto en mi camino desde que llegué aquí a Los Ángeles. Creo que no eliges muy bien a tus amigos, querida Carmen. ¿Tortillas? ¿Chocolate? ¿Limonada? ¡Larga vida al gobernador! ¡Larga vida al gobernador parasol! Déjenos pasar, sargento. ¡Qué raro! ¿Dónde está el gobernador? ¿Y quiénes son ellos? No nos avisaron sobre esto. García. ¿Ah? Limpiará el estiércoles o le enseñará a no hacer preguntas tontas. ¡Ay! ¿Dónde está el gobernador? ¿Dónde está el gobernador? ¿Ah? No sé qué haremos aquí. ¡Silencio! ¿El gobernador les ha robado a ustedes, californianos? La evidencia está en este cuaderno. Don Parasol ha sido arrestado y subirá al primer bote a España para presentarse ante un jurado. ¿Qué? No hay hombre más dulce e importante que nuestro gobernador. Mi querido Luis, ¿podrías hacerlo, querido? Sube y protege a California tomando el puesto de gobernador. Ciudadanos de California, pueden contar conmigo. Aquí vamos. Todos los que se opongan, levanten la mano. ¡Bien! ¡Larga vida al gobernador Verdugo! Esperen. Yo le tengo mucho respeto a Don Luis Verdugo. Pero, ¿qué no van demasiado rápido? Si el gobernador Parasol estafó a California, entonces deberíamos cuestionarlo al respecto y que diga la verdad. Sí, tienes razón, Alejandro. Sí, queremos ver las notas. Traigan el cuaderno. ¡Silencio! ¡No puede darle órdenes al gobernador Verdugo! ¡Esto es ridículo! ¡Arréstenlo! No, no lo hagan. Déjenme hablar con él. Yo estoy a cargo de la seguridad, su excelencia. Déjenlo ir. ¡Padre! ¡Arresten a esos locos! ¡Declaro la ley marcial hasta nuevo aviso! ¡Eso es inaceptable! ¡Es muy injusto! Esto no era lo que quería. No puedo creer que estén haciendo esto. Esto no se ve bien. ¡No lo haremos! ¡Bien hecho, Bernardo! ¡Atrápenlos! ¡Atrápenlos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Llévenselos! ¡Oh! ¡Oh, don Alejandro! ¡Ja, ja, ja! ¡Funcionó! ¡Ahora controlamos California! ¡Aún no, chico! No podemos permitir que Don Parasol hable con el rey de España. Tal vez podría ocurrirle un accidente durante el viaje. Después de todo, los barcos pueden ser muy peligrosos. ¡Ja, ja, ja! Espero que el zorro no intente salvarlo. De ser así, podría capturarlo. Y Carmen Villalonga, mi querido Ignacio, ¿ella no podría tener un pequeño accidente al cabalgar? ¿Digamos que caiga de un gran desfiladero? ¡Ah! ¡El gobernador, tal vez! ¡Pero no la señorita Carmen! Estás muy metido en esto, Ignacio. No tienes opción. Si ella habla, irás a prisión, ¿sabes? ¿Para solo un traidor? No es cierto. Sí. Esto parece tener el nombre de la señora Verdugo por todos lados. ¡Es su estilo! Es momento de la acción, Bernardo. Inés, consigue un cuaderno. Y yo encontraré al gobernador y a Carmen. ¡Ah! ¡Vamos, Tornadur! ¡Vamos, Tornadur! ¡Ay, Tornadur! ¿Inés? ¿Eres tú? Estoy tratando de encontrar el cuaderno del gobernador. Definitivamente es falso, ¿no es así? ¡Y lo encontré! Gracias por mostrarme donde lo ocultaba. ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Ataquen, ataquen! ¡Atrápenla! ¡Atrápenla! ¡Inés! ¡Regresa o arrojaré a Bernardo al río! Gracias, querida. ¡Ahí está! ¡El zorro! ¡Soldados! ¡Ataquen! ¡Sí, señor! ¡Atrápenlo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Por aquí? ¡Ah! ¡Zorro! Don Parasol, ¿dónde está Carmen Villalonga? No lo sé. Toledano mencionó el océano y un precipicio. Sugiero que se oculte con los de la vega. Puede confiar en ellos. ¡Ni siquiera me ayuda a bajar de mi carruaje! ¡Qué descortés es el zorro! ¡Ahí está, tornado! ¡Rápido! ¡Como el viento! ¡Teniente Toledano, deje ir a esa mujer! ¡Ayúdenme! Oye, ¿estás seguro que las reglas autorizan lanzar lindas señoritas al océano? ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Ah! 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 ¡Gracias, tornado. Debe ser más rápido la próxima vez. ¡Ah! 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 ¡Es muy injusto! ¡Es muy injusto! ¡Es muy injusto todo esto! ¡Larga vida al gobernador verdugo! ¡El gobernador Parasol es inocente! ¡Esta evidencia en su contra es falsa! ¡Amigos, rebelense en contra de estos traidores! ¡Deténganse! ¡La señorita de la vega es una querida amiga del ejército! ¡Así es, sargento! ¡Arresten a Carmen Villalonga y al sargento García! ¿Ah, sí? ¡Arresten a todo aquel que quiera arrestarme! ¿Arrestar a quién? ¿A quién debo arrestar? ¡Por la libertad, ataque! ¡Ah, disculpe! ¡No, lo siento! ¡Espero no lastimarlos la próxima vez! ¡Con cuidado, por favor! ¡Ah! Me aseguraré de que pasen mucho tiempo en prisión. ¿Entiende por qué lo hago, don Luis? ¿Podría perdonar mis errores, don Alejandro? No debí permitir que todo esto sucediera. Les fallé. ¡Ay, no deberías estar pidiendo perdón, Luis! Hubiera sido el mejor gobernador de California de todos los tiempos. ¡Bú! ¡Se lo merecen! ¡Ladrones! ¡Llévenselo! ¡Llévenselo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Arresten al zorro! ¡Ese sinvergüenza me dejó solo en medio de la nada! ¡Pude haber sido comido por los osos o por los buitres! ¡Oh, no puede ser! Tal vez debimos dejarlo llegar a España después de todo. Sargento García, usted será designado temporalmente como comandante del cuartel de Los Ángeles. ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bien hecho! Doña María, ¿le gustaría bailar con el nuevo comandante militar de Los Ángeles? ¡Ahora yo estoy a cargo! ¡Ahí está! ¡Tiene una cuenta pendiente y ahora podrá pagarla! Estuve muy orgullosa de ti hoy, Diego. ¡Luchaste como un caballero! Carmen, tengo algo que preguntarte. ¡Oh, sí! ¡Dígaselo, Don Diego! ¡Perdón, señorita! Carmen, ¿conoces al zorro? ¡Qué gracioso! Todos conocemos al zorro. ¿Te das cuenta de que Doña Isabela trató de lanzarme al océano hoy? Porque pensaba que yo sabía quién se esconde detrás del zorro. Bueno, cualquiera que intente lastimarte tendrá que competir conmigo. Y con mi arma secreta. Se busca el zorro. Carta Blanca Fue un excelente discurso. Ciudadanos de Los Ángeles, por favor, demos una calurosa bienvenida a nuestro gobernador. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Usted es muy amable! ¡No puedo creer esto! ¡Gracias! Señorita, es la rosa más hermosa de este desierto, con pétalos que solo crecen con el sol de California. ¡No nos conocemos! Soy Diego de la Vega, hermano de esta rosa desértica. ¿Y usted quién es, señor? Teniente Ignacio Toledano, mano derecha del gobernador. También soy sobrino de Doña Isabela Verdugo. Esto, amigos, es el discurso del gobernador. Y estoy encargado de la seguridad. ¡Oh, el discurso! Una gran responsabilidad. Bueno, pues yo cuido este libro. ¿Eso es poesía? Mi nana estaba loca por la poesía. ¡Oiga usted! ¡Las gaviotas tienen el discurso! ¡Vuelve aquí! ¡Que vuelvan! ¿Qué te sucede? Y ahora, como nuevo alcalde de Los Ángeles, estoy orgulloso de anunciar mi primera decisión. Empezaremos a construir una escuela. ¿La escuela? Por favor. Justo lo que necesitamos. Él cree que ese tipo de cosas harán más segura a la ciudad. Y estamos de acuerdo que Carmen Villalonga sea declarada la directora de nuestra nueva escuela. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Yo no me esperaba esto! Y, bueno, acepto. Amigos, me ofrezco de voluntario para enseñar a leer. Bien, bien. Ya que todos están reunidos, tengo una lista de todos los aldeanos que aún no han pagado sus impuestos. Y créanme, ¿pagarán inmediatamente o serán encerrados en prisión? ¡No! ¡Eso es impuesto! ¡Vamos! ¡Más justo! ¡El que lo decidió es un buen soldado! Bueno, sargento, ¿qué está esperando? ¡Recolecta los impuestos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Rápido tornado! Oye, Manuel de la Cruz, un peso más. Nadie engaña a mi oído, amigo. Por favor, necesito ese peso para alimentar a mi familia y al ganado. Lo más que puedo hacer por usted es darle un año. ¡Buen precio! No, no, no. ¡Mis botones! ¡Sí, zorro! ¡Sí! El zorro, un sujeto leal a su majestad. Tampoco he pagado mis impuestos, caballeros. Espero que sea suficiente. Muy bien, capitán. ¡No se quede ahí sentado! ¡Arreste a ese bandido en este instante! ¡Me ha marcado! ¡Ayúdenme! ¡Soldados! ¡Tras él! ¡Sí, señor! ¡Rápidlos! ¿Demasiado rápido? ¡Sí! ¡Sí, lo tenemos! ¡No! Muy bien, pueden tenerlo. ¿En serio? Cambié de parecer. ¡No hay que perder! ¡Soldados tras él! ¡Cuidado! Don Parasol, esos pobres hombres necesitan esos pesos más que usted. Deberíamos regresárselos. ¡Sí, el zorro! ¡Todo el dinero de los impuestos se ha ido! ¡Se evaporó! ¡No es más que un incompetente monasterio! ¡Es una gran vergüenza! Para atrapar al zorro, una tortuga en el desierto es mucho más rápida que usted. Usted tiene toda, toda la razón, su excelencia. De hecho, mi sobrino puede ser el hombre correcto para la captura del zorro. ¿Es joven? ¿Inteligente? ¿Valiente? ¡Excelente idea! Dejará de ser mi asistente, teniente toledano. ¡Usted capturará al bandido del zorro! ¡Capitán monasterio, usted seguirá sus órdenes! Y si su excelencia acepta, mi esposo y yo estaremos muy honrados de hospedarlo en nuestra hacienda. Estará mucho más cómodo que en ese cuartel con toda esa suciedad que tiene. Mi querido Ignacio, te voy a sugerir que le dejes todo el trabajo sucio al capitán monasterio. De esa forma, será más sencillo culparlo de lo que se nos ocurra, y así deshacernos de él. Y así tomaré el puesto del nuevo capitán. Exacto, querido. Excelente. Aguilera y de la Cruz. ¿Qué es esto? ¡Pesos! Carmen, la escuela. ¡Oh, no puede ser! ¡Aún tengo el disfraz! ¡Ah, eso estuvo cerca! Padre, este es el lugar perfecto para la escuela. Dime tú, ¿qué opinas? Por supuesto, cariño. Buenos días. Diego, no puedes estar despierto toda la noche y esperar a enseñar a leer al otro día. ¡Te necesitamos! ¡Vamos! Lo sé, Bernardo, pero aún así es difícil pretender. ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! No puedo hacer esto, Capitán Monasterio. Nunca había visto tantos soquetes juntos. ¡Alto! Y ahora en adelante, el primer hombre que dé un paso fuera de la línea, recibirá un castigo por un mes. ¡Adelante! ¡Marchen! Las órdenes de quién debemos seguir. ¿Las del Capitán Monasterio o del Teniente Toledano? Esto es muy extraño. Desde que el gobernador le dio libertad a Toledano. Teniente Toledano, mis respetos. Simplemente me gustaría decir que se ve muy apuesto en ese uniforme. González, limpiará el estiércol. Eso le enseñará a no lamer otras botas que no sean las mías. En tanto a mí, me rehúso a escoger. De hecho, me iré a la posada. ¡Sargento García! Ningún hombre abandona su puesto sin excepción. ¡Ocho vueltas al cuartel! ¡Ahora! ¿Ocho vueltas? ¡Van cuatro vueltas! ¡No! ¡Van tres! ¡Guardia! ¡Detenga eso de inmediato! ¿Quién es él? Antonio Ramírez de la Poterna. Mi maestro de esgrima. Tengo lecciones de esgrima cada mañana. ¿Hay algún problema? ¿Algo está mal? El señor Ramírez no es un soldado. Solo personal militar puede estar dentro del cuartel. Esa es la regla, amigo. Supongo que lo entenderá algún día. ¡Última vuelta! ¿Sargento? Como claramente lo disfruta, ocho vueltas más serán suficientes. Dígame, teniente. Además de recitar las reglas del cuartel, ¿su plan es arrestar al zorro algún día? De hecho, lo atraparé hoy mismo, monasterio. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué grupo de buenos trabajadores tenemos aquí! Y sabemos que al zorro no le gusta esto. Creo que la pregunta es si el zorro caerá o no en nuestra trampa. ¡Claro que lo haré, teniente! ¡Ese bandido siempre está ayudando a los débiles! Sí, creo que estamos listos para capturarlo. Espera, ¿qué está pasando? El Capitán Monasterio nos obliga a construir la nueva escuela sin pagarnos o darnos de comer, Doña Carmen. ¿Qué? ¡Capitán! ¡Es horrible! ¡Deje que estos hombres regresen a sus granjas! ¿Qué es esto? Empiezo a construir su escuela y usted se molesta. ¡Hombres, lleven a la señorita Villalonga a su casa! ¡Yo! ¡No! ¡Le diré esto al señor Don Luis Verdugo! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! Escuché que la escuela ya abrió. ¿Acaso vino a aprender a leer, Capitán? ¡Ah! Es tiempo de que aprendas a guardar silencio. Repita después de mí. A, B, C, D, de desarmado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Atrepen a ese hombre! ¡Sí, señor! ¡Vamos, Tornado! Se ven cansados, caballeros. ¿Qué harán ahora? ¡Soldados! ¡A él! ¡Atrápenlo! ¡Muévanse! Voy a capturar al zorro. ¡Vamos! ¡No sean tímidos! ¡Puedo darles a todos un poco! Después de usted, disfrutaré de ver lo bueno que es peleando. ¡Ajá! ¡Un duelo! ¡Muchas gracias! El siguiente. ¡En guardia! Una pequeña seta, teniente. Es mi turno, amigos. ¡Cuidado! ¡Oye! ¡Soy el zorro! ¡Por aquí abajo! ¡Capturen al zorro! ¡Ataquen! ¡Te tengo, zorro! ¡Ah! 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 ¡Oye! ¡Mira! ¡Es el zorro! ¿Ah? ¡Ah! ¡Alto, zorro! ¡Ya te tengo! Eso estuvo cerca, Tornado. Tenemos que mantener vigilado a ese Toledano. No es tan tonto como parece, ¿no lo crees? ¡Lo tenía! ¿Cómo pudo escapar de nosotros? Nunca se rinda. Tal vez lo atrapará la siguiente vez, Teniente Toledano. Voy a usar a ese inútil para capturar al zorro. Y yo tendré después los honores y la gloria. Después de todo, casi lo atrapo. Capitán, Carmen me ha contado todo. Como alcalde del pueblo, vengo a decirle oficialmente que no puede hacer que la gente trabaje en contra de su voluntad. Como desee, señor. No, la escuela. ¡Carmen! Llegas muy tarde, Diego. La clase terminó. Es que yo tuve que hacer cosas hasta tarde. No es necesario que des las clases de lectura, Diego. Puedo encontrar a alguien más que lo haga. No es tu culpa, Diego. Si Carmen supiera lo que realmente haces, te perdonaría en un instante. Ese es el problema. A veces es difícil ser el zorro. Muy bien. Tenemos un nuevo plan. Yo capturaré al zorro atacando lo que más quiere. Los débiles de la aldea Chumash. El zorro siempre ha defendido a los indios. Y como son solo indios, no tendremos ningún problema. Debo admitir que es una brillante idea. Pero yo, y solo yo, podré arrestar al zorro. ¡Iremos a la aldea Chumash! Y vamos a arrestar a la jefa de la aldea, Taina. ¡Ya basta con eso! ¡No necesita gritar! ¿Escucharon eso? El teniente Toledano arrestará a Taina. ¿A la abuela? ¿Pero por qué? ¡Ya! ¡Miren! ¡Es ella! ¡Daina! ¡Arréstenla! ¿Por qué? Ella no ha hecho nada. ¡Arréstenlo también! ¿Alguien más quiere protestar? ¡Dejen ir a mi papá! En poco tiempo, el zorro se hará presente. Quiero que incendiemos algo, pero que luzque como accidente. Eso lo atraerá aquí. Es una excelente idea. Esta vez, zorro, serás mío. Bien hecho, amigo. ¡Alerta! ¡El zorro! ¿Qué qué? ¡Deténganlo! ¿Qué queremos con él? No, no, no. Hacemos el plan de ese tonto. Incendiamos esto y eso detendrá al zorro. Lo ataremos junto al fuego y... nos besaremos de él de una vez por todas. Podremos culpar fácilmente al zorro. ¡El zorro! ¡Un espantapájaros! ¡Un espantapájaros! Hola, Taina. Es realmente un placer verla de nuevo. Abuela, ¿estás bien? Ellos intentaron arrestarme, pero ya estoy acostumbrada a esto. ¡Fuego! 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 ¿Quién tuvo la idea de incendiar la aldea? Él es el culpable. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Soldados! ¡Arresten a ese bandido del zorro! Pero, Teniente, ¿él nos ayudó? Vamos, Tornado. ¡Adiós a todos! Su Excelencia, yo no fui quien tuvo la idea de incendiar la aldea Chumbash. Fue suya. ¿Qué? ¿Cómo se atreve? Son mentiras, Monasterio. Debe ser castigado, removido de su rango y desechado del ejército. ¿Qué? Lo siento, Capitán, pero aún me agrada, en verdad. Terminará sus días en una prisión en México. ¡Atención! El Teniente Toledano será el encargado del cuartel en Los Ángeles. Puede contar conmigo, querida Taina, para reconstruir la aldea. ¡Por Dios! Esto es aburrido. Rápido, llévenme a un lugar civilizado. A Monterrey. García. Gracias a su insubordinación, no me fue posible arrestar al zorro. Significa que necesita un castigo. ¡Ay! ¡Oh, no! Hay estiércol que levantar, botas que limpiar. Vamos, mi querido Ignacio. No seamos muy duros con el sargento. Muy bien, García, puede irse. Gracias, señora Verdugo. Sea amable con todos. Paciencia. Y verás que así nos convertiremos en los amos de todo California. ¡Hasta luego, capitán! ¡Zorro! Dicen que tienen prisiones muy bonitas en México. ¡Adiós! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Zorro! ¡El impostor! ¡Oh! Ese prendedor es perfecto. Resalta su joven apariencia, su excelencia. Pues hago lo que puedo para conservarme en forma. Los Ángeles está creciendo, su excelencia. Y necesita un alcalde para dirigirla. Mi esposo, Don Luis, es el hombre perfecto para el puesto. De acuerdo. Pronto estará contenta mi querida Isabela. Debería nombrar un alcalde. Debería designar a Don Alejandro de la Vega. ¿Qué? Es una gran idea, ¿no lo cree? Apresúrense. No les pago para que se queden parados. Inés, ¿qué estás haciendo aquí? Oh, no. Mi nombre es Rosa. Disculpe. Soy muy torpe. Siempre me pasa esto. Esto es increíble. Eres el doble perfecto de Inés de la Vega. Esta es la oportunidad que había estado esperando. He venido desde la Ciudad de México y busco trabajo. Sé leer y escribir. Tengo muy buena educación y estoy dispuesta a hacer lo que sea. Lo que sea. Tal vez tenga un trabajo para ti. Algo muy especial que incluye actuar. Le jugaremos una broma a alguien que conozco. ¡Qué divertido! De hecho, soy muy buena actriz. Observe esto. Disculpe. Me sucede todo el tiempo. No te preocupes por eso, mi querida Rosa. Tú y yo iremos a hacer algunas compras. El vestido me queda perfecto. Gracias, doña Isabela. Acostúmbrate a que la gente te llame, Inés. Ignóralos. No te muestras ni un poco sorprendida. ¿Tienes los documentos que te entregué? No se preocupe. Sé bien lo que tengo que hacer. Memoricé todas mis líneas. No hables más de lo necesario. ¿Entendiste? Sí, sí, por supuesto. Los veo afuera más tarde. Tenemos que dividirlo. No podemos permitir que nos vean juntas. Sabes que esto no es bueno para el negocio. Hola, señorita de la vega. Sí. Nunca había visto eso en mi... Disculpe, señor. Muchas gracias. Señorita de la vega, se le cayó algo. ¿Pero qué le sucede? ¡Cao! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Capitán Monasterio! Hola, Capitán Monasterio. ¿Qué es lo que le trae por aquí? Don Alejandro. Usted y todos los de la vega están bajo arresto, señor, por alta traición. ¿Qué? Esto es ridículo. Lo siento, don Alejandro. ¿Y él? No importa. Ni siquiera es de la familia. Ahora, vayan a atrapar a don Diego. No, capitán. No tiene derecho a hacer esto. Él no hizo algo malo. Oh, no me diga. Señorita Inés, creo que usted ha perdido esto justo frente al cuartel. ¿Qué? El cuartel de Los Ángeles será atacado al anochecer y el Capitán Monasterio será encadenado. Etcétera y etcétera. Es una conspiración contra el ejército. No, no fui yo. Por favor, capitán. Esto no puede ser cierto. Ya basta de mentiras. Todo el mundo la vio. Además, está firmado por usted, don Alejandro. Llévenlos a prisión. ¡Oh! ¡Quíteme las manos de encima! ¡Ah! De acuerdo, lo entiendo. Intentemos resolver esto. ¿Ah? ¿Hay alguien aquí? Ustedes dos suban. ¡Cabo! ¡Vaya a revisar los establos! Yo creo que inspeccionaré la cocina a profundidad. Y sí, eso haré. Rosa, tienes que quedarte dentro de la casa hasta que yo venga por ti. ¿Entiendes? Usted no les está haciendo una broma, ¿verdad, señora? Lo que usted está haciendo no está bien. De otra forma, usted no me haría quedarme en esta casa sucia y vieja. No tienes de qué preocuparte, mi querida Rosa. Ya te lo había dicho. En realidad, yo no soy quien debería temer, señora. Sino usted, ¿cierto? Si le digo a la gente lo que hice por usted... ¿Y por qué harías algo así, mi querida Rosa? Por supuesto que no lo haría. Si usted me da varias bolsas llenas de dinero, así de grandes... ¡Ah! Ahí obtendrás lo que mereces. No hay nadie aquí. ¡Oh! ¡Está delicioso! ¡Salga de mi cocina, sargento! ¡Es seguro que no encontrará a Don Diego en este lugar! No encontramos a Diego de la Vega, sargento. Yo tampoco. No puede ser. Don Diego no está aquí. Está detrás de las barracas. ¡Oh! ¡Gracias, Doña María! ¡Suelte eso! Es para Don Alejandro y la señorita Inés. Y cuando se los entregue, más le vale que esté lleno. Bernardo, lo primero que tenemos que hacer es probar que Inés y mi padre son inocentes. Claro. Monasterio es capaz de decir mentiras cuando quiere deshacerse de mi familia. Pero no los angelinos. Vayamos a preguntarles qué es lo que vieron. Es una lástima que una mujer tan bella como usted esté obligada a permanecer en un campo de labores. Pero podría liberarla justo ahora, si aceptara ser la señora Monasterio. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Prefiero hacer este trabajo! ¡Pagará muy caro esto, señorita! ¡Ay, pero cómo de que no! ¡Ay, mi pobre niñita! No perdamos la esperanza. ¡Saldremos de aquí! ¡Con ustedes, el Capitán de Los Ángeles! En la presencia de Su Excelencia, nuestro venerable, honorable gobernador, Don Esteban Parasol... Los acusados, Don Alejandro de la Vega, y su hija Inés, y su hijo Diego, son encontrados culpables de alta traición por conspirar en contra de la población, disturbio público, desprecio y rebelión, y por atacar a un oficial de Su Majestad. Por consecuencia, todas las posesiones de los de la Vega serán confiscadas. Don Alejandro, Inés y Diego de la Vega serán sentenciados a prisión y labores forzadas. Su Excelencia, somos inocentes. ¡Silencio! Los traidores no pueden hablar. Don Alejandro, tenía fe en usted. Esto es una desgracia. Pero decimos la verdad. ¿Qué? No se preocupe, Su Excelencia. Pronto capturaré al fugitivo Diego de la Vega. Gracias a mí, estos enemigos de California serán puestos tras las rejas. ¡Uy, tengo hambre! ¡Carlos! Inés tiró unos papeles cuando caminaba en la plaza. Después, se puso a correr y se cayó. No una, sino dos veces. Ella jamás haría algo así. ¿Carlos? ¡Hola! ¡Don Diego! ¡Es Don Diego! ¡Atrápelo! ¡Sí, señor! ¡Ríndase, Don Diego! Podría salir lastimado. ¡Don Diego, regrese aquí! ¡Por favor, regrese! ¡Diego! ¡Diego! ¡Oh, no! ¡Mis deliciosas salchichas! Sargento, eso cuesta cinco pesos. Hoy es un día especial. ¡No! ¡Diego! ¡Diego! ¡Sí, Tornado! ¡Ay! Si no hubieran dejado escapar a Don Diego, no tendríamos que hacer guardia nocturna, Cabo. ¿Eh? ¿Yo? ¿Yo fui quien? ¡Ay! Y pensar que podríamos sentarnos y disfrutar de una deliciosa tortilla. Carlos ha desarrollado una nueva receta. Todos dicen que sabe a... ¿Zorro? ¿Sabe a zorro? ¡No! ¡Ahí! ¡El zorro! Usted ve al zorro en todas partes, Sargento. ¡Oh! Estoy tan hambriento que empiezo a alucinar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién trabaja? Tendremos que forzar a nuestros enemigos a confesar. Comencemos con la acción y ayudemos a prisioneros a escapar. Usted sabe que somos inocentes. No puede quedarse solo mirando y permitir que mi padre y mi hermana sean destinados al exilio. Usted sabe que nos gustaría ayudarlo. Pero tenemos que pensar en nuestra familia. Las pondremos en peligro si estamos en contra del gobierno. Don Alejandro es mi mejor amigo y yo jamás lo decepcionaría. Yo tampoco. Pensé que estaba luchando solo. ¿Por qué no invitamos al gobernador y al buen capitán a una pequeña fiesta? Será mucho más fácil si hay pocos soldados en las barracas. ¡Qué buena idea, querida! Doña Isabela, no sé cómo agradecerle. ¡Ay! No es necesario. Ahora escucha. Vas a entrar en la noche. Elige una habitación en la posada de Los Ángeles. Ocúltate. Nadie tiene que verte. Yo estaré en la plaza. Cuando veas que abra mi sombrilla roja tres veces, saldrás al balcón y dispararás hacia el aire sobre el gobernador parasol. Ahora no te preocupes, querida. Solo será un poco de pólvora y los soldados no saldrán a buscarte. En lugar de eso, buscarán a Inés de la Vega. En verdad debe odiar a toda la familia de la Vega. Pero no me importa. Mientras usted me pague bien. De lo contrario... Tendrás mucho dinero, Rosa. Tal vez te fuiste de México como por dios era, pero regresarás como una adinerada princesa. No, otra vez. ¡Oh, disculpe! Mis queridos amigos, me encantan las bienvenidas. En Monterrey tenemos a los mejores. Bernardo, es muy raro que la señora Verdugo quisiera ayudarnos. Ten mucho cuidado. Nunca se sabe. ¡Escuchen todos! ¡Alerta al zorro! ¡Libérenlos! ¡Zorro! González, no se preocupe. Esto es solo otra alucinación. ¡Ay, el zorro! ¡Fui marcado! ¡Todos vimos al zorro, sargento! ¡Oye! ¡Esta vez no me marcaste! Después, Cabo. Prometo hacerlo más tarde. ¡Lo vi! ¡Atrápelo! Ya. Me rindo. Ustedes, soldados, son muy listos para mí. Regreso pronto. ¡Atrápelo, soldados! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Por aquí! ¡Vamos, apresúrense! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Buen trabajo, Bernardo! Tuvimos suerte de que el zorro viniera. ¡Ah! Luis, eres siempre quien me ayuda. Tú hubieras hecho lo mismo por mí, Alejandro. ¡Rápido! Necesitan esconderse. Bernardo me contó todo. Gracias, Taina. ¿Pero en dónde está Diego? Oculto. Pero encontrará a los culpables. ¡Ah! ¡Escaparon! ¡Au! ¡Ay, maldita sea! ¡Ah! ¡Ah! ¡Este cuartel debe ser una broma! ¡Rastreamos a los prisioneros, su excelencia! ¡Ay! ¡Uy! Con todo esto, no me comí mi desayuno. ¡Ah! ¡Mi chocolate ahora está frío! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡El zorro! ¡Atrápenlo! Acabo de salvar al gobernador. Pero no, no me agradezcan. ¡Oh, miren! ¡Es Inés de la Vega! ¡Ella fue quien disparó el arma! ¡Es ella! ¡Yo la vi! ¡Fue ella quien lo hizo! ¡Sólo por más allá! ¡Ay! ¡Oye! ¡Impresionante! ¡Por allá! ¡Estás detrás de la posada! ¡Quítenme eso de mi camino! ¡Sí, señor! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Ay! ¡Oh! ¡Captúren al zorro! ¿Qué, no Inés de la Vega, Capitán? ¡No! ¡Quiero al zorro! ¡Pero qué está esperando, Sargento, vaya! Bueno, si pudiera volar, lo haría, Capitán. ¡Entonces aprende a hacerlo! ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Adiós, Capitán! Usted y esta señorita tienen mucho que discutir. ¡Adiós! Así que capturamos a nuestro criminal. Esta vez no escapará de ir a la cárcel, señorita de la Vega. ¡Espera! ¡Yo soy Inés de la Vega! ¿Qué está pasando? No lo sé. Esta mujer es una impostora. Ella es parte de la conspiración de acusar a mi familia de traición. ¡Diego! Es cierto. Mi hermana no fue quien tiró los planes de conspiración frente a las barracas, Capitán. Es ella. ¡No! ¡Yo soy Inés y ella es la criminal! ¡No es verdad! ¡Soy yo! Capitán, tiene que creerme. Yo tuve el honor de bailar con Inés de la Vega. Y para nada es torpe. ¡Arresten a esa chica! Sí, señor. Siempre supe que era inocente, don Alejandro. ¿No es así, Capitán? ¡Es ella! ¡Ella me contrató para decir y hacer todo esto! ¡Oh! ¡Qué absurdo! ¿Para qué lo haría? Los de la Vega son nuestros amigos. Inés es como mi pequeña hermana. Esta acusación no tiene fundamento. Su excelencia, doña Isabela, es amable y leal, además de honesta. ¡Suficiente! Investigaremos todo acerca de su patética conspiración. Por ahora, ¡a prisión! ¡No! Usted es un hombre muy valeroso, su excelencia. Ah, nada de eso. Solo hago mi trabajo. Tengo que irme. Sin un alcalde que me represente, temo por los ángeles. Y usted es el elegido, don Alejandro. Yo, yo estoy muy halagado, don Esteban. Pero creo que sería una mejor elección mi amigo don Luis Verdugo. Es un ranchero honesto, quien tiene el deseo de servir al pueblo de Los Ángeles. Bien, entonces será él. A partir de ahora, usted será el alcalde de Los Ángeles, don Verdugo. Es un honor, su excelencia. Gracias, querido amigo. Está muy calmada. Y como siempre, no podemos probar nada. Solo espera. Lo haremos algún día. Su excelencia. Se lo agradece. Por allá vi un pollo. ¡Te atraparé! ¡Sí! Este será tu propio atrapasueños. Ya verás. Alejará a las peores pesadillas. Te ayudará a dormir como a un bebé. Hola, ¿cómo están todos? ¡Es Zizquad! Cuando sea grande, defenderé a la aldea como Zizquad lo hace. Venceré al capitán y a todo su ejército. ¡Y alimentaremos a las hormigas guerreras! ¡Sí! Zizquad se ha convertido en un verdadero héroe. Un héroe clandestino. La luna ya ha cruzado el cielo dos veces. Y Zizquad sigue viviendo en las montañas. ¡Sí! El capitán Monasterio es rencoroso, abuela. ¡Cállense! ¡Alerta! ¡Miren allá, soldados! ¡Busquen hasta debajo de las rocas! Zizquad no está aquí. Han venido a registrar nuestra aldea para nada. ¡No está aquí, capitán! ¡Alerta, soldado, alerta! El enemigo podría acercarse sigilosamente y sorprenderlo. ¡Oh, capitán! Ese Zizquad es muy escurridizo. Un hombre tan importante como usted seguramente tiene un pez más grande que atrapar. Apuesto que el pobre se esconde. Seguro tiene miedo. Ya sabe, miedo de el poderoso capitán de Los Ángeles. Obviamente, mi reputación y mi astucia me preceden. ¡Oh, eso huele delicioso! ¿Podría? ¡Oye! Supongo que tiene razón. Estamos perdiendo nuestro tiempo buscando a quien... ¡Soldados! ¡Regresemos al cuartel! ¡Deprisa, incompetentes! Ese estuvo cerca. ¿No cree que nos fuimos de ahí muy pronto, capitán? ¡Claro que lo hicimos! Solo siéntese y observe. Ese tonto de García obtuvo una importante pista. ¿Quién cree que pudo captarla? ¡Regresen, soldados! ¡El fugitivo sigue aquí! ¡Registren la aldea! ¡Está bien! Ya sabes que el zorro me ha mantenido ocupado estas noches. ¡Está aquí, capitán! ¡Lo tenemos! ¡Está por al lado! ¡No lo dejen escapar! ¡Atrapen a ese hombre! ¡No lo dejen escapar esta vez! ¡O ustedes serán los que irán a prisión! ¡Sysquok! ¡Recuerda el nombre del hombre que te capturó! ¡El Cabo González! ¡No se apresuren! ¡Sigan las órdenes con disciplina! ¡Cabo, regrese! ¡Es una orden! ¡El fugitivo se rendirá ante mí, su sargento! ¡Quítenme, no! Es bueno que siempre podamos contar con que Monasterio y sus tropas arruinen sus maniobras. ¡No! ¡Déjelo, Cabo! ¡Quítese de mi camino para que pueda arrestar al peligroso criminal! ¡Váyase! ¡No! ¡Él es mío! ¡Yo lo atrapé! ¡Sysquok! ¡El gobernador te espera en Monterrey! ¡Te enviará a un campo en el lugar más caluroso de México! ¡Pasarás el resto de tu vida en ese lugar picando piedras! ¡No! ¡Eso no es justo! Capitán, sabemos que la venganza no es buena para la salud. Debería perdonarlo. ¿Perdonarlo? Seguro leyó algún libro para lindos, señoritas. ¡Regresen al cuartel! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Monasterio lo enviará a Monterrey, después a un campo de trabajo. Si lo hace, entonces jamás lo volveremos a ver. Voy a viajar a Monterrey para hablar con el gobernador Don Parasol. ¡Espera, abuela! ¡Ese viaje te tomaría muchos días! Tengo que ir. Ningún chumas terminará trabajando en un campo. Este no es el momento de quedarnos sentados viendo las flores crecer, mi querida Inés. Pero, abuela... Ve y busca el traje del zorro. ¿Estás segura? Parece como si fuera comerse a Monasterio vivo. Regresé. Fui a la casa por un traje limpio. Así luciré respetable frente a Don Parasol. Diego, esa ropa... ¿te ayudará a que libere a Zizquok? ¡Claro! Ya lo verás. El traje que escogí es... ¡Mágico! En ese lugar de allá, es la mansión del gobernador. ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! Pase, señor. ¡Mmm! ¡Oh! ¡Don Diego! ¿Acaso vino a decirle el último adiós al indio? Será enviado en el primer barco que salga. Aún no está en el barco. ¡Don Diego! Señorita Inés. ¿Qué los trae por aquí? Su Excelencia. He venido para pedirle que perdone y libere al joven indio Zizquok. ¡Oh! No es aburrida historia de nuevo. El caso está cerrado, señora. ¡Oh! Esto está muy dulce. ¡Mmm! ¡Ah! Nunca voy a servir eso en mis fiestas. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Ah! ¡Por Dios! Tiene razón, sargento. ¡Están deliciosos! Su Excelencia. Hace unos meses que Zizquok ha vivido en las montañas solo. Lejos de su tribu y su familia. ¿No cree que eso es castigo suficiente? ¡No! ¡Ese indio atacó a un oficial del ejército de su majestad! ¡Merece que lo enviamos lejos de aquí! Gobernador, solo el perdón nos permitirá a todos vivir en paz. ¡Ah! ¿Podría guardar silencio? ¡Cállense! No quiero seguir escuchando hablar de ese Zizquok, ese nombre indio impronunciable. Tengo una fiesta dentro de dos días y no tengo nada listo. Es horrible y por eso tengo pesadillas todas las noches. ¿Pesadillas? Tengo la solución a su problema, Excelencia. Por favor, acepte este atrapasueños como regalo de la nación Chumash para velar su sueño. ¡Ah! ¡Suscríbete al demonio! ¡Solo trae mala suerte! No tenga miedo, Su Excelencia. No solo ya no tendrá pesadillas, sino que este atrapasueños lo ayudará a tener una gran fiesta que la gente nunca olvidará. ¿En serio? Por supuesto. Claro que a cambio, necesitamos respetar a los espíritus Chumash, haciendo que el guerrero regrese a su aldea. Así que liberen a Zizquok. ¡Espere! ¡No puede hacer eso! ¡Sí! Claro. Zizquok pedirá disculpas al capitán en público. ¡Muchas gracias, Don Diego! ¡Ordeno su liberación inmediata! Pero si hace algo de nuevo, el capitán Monasterio podrá exiliarlo. Me disculpo por lo sucedido, capitán Monasterio. ¿Qué? ¿Qué? ¡Pero esto es una farsa! Muchas, muchas gracias, amigos. ¡Esto es imposible! ¡No pueden! ¡No pueden! Iré contigo. Necesitaremos mucha madera para el fuego. ¡No pueden! ¡No pueden! Estas huellas llevan directo a Monterrey. Monasterio seguro lo enviará lejos y no los alcanzamos. Corre con el viento. Una anciana como yo solo los retrasaría. Voy a cantar a los espíritus para que los protejan. ¡Ve, Diego! ¡Te esperamos en el muelle! ¡Que comience el juego! No sé dónde dejé mi guacamole. ¡Nadie puede abordar! ¡Esas son las órdenes! Le prometí a mi abuela venir a ver al Capitán Monasterio para preguntarle si alguien ha visto a Seacuoc. Desapareció y mi abuela está muy preocupada. ¡Señorita de la Vega! ¡Qué sorpresa! ¿Qué? Don Diego no pudo acompañar. Diego está con el gobernador. Buscamos a Seacuoc. ¿Sabe dónde está? Su indio está a punto de partir en un lindo y largo viaje directo a un campo de trabajo en México. ¿Qué quiere decir? ¡El gobernador lo perdonó! Sí, se alejaba de los problemas. Pero verá, ahora ha sido acusado de insultar al gobernador. ¿O se robó un caballo? ¡No, Capitán! Hicimos un arresto obituario. ¿Cómo fue? Ah, sí. Arbitrario. Fue la palabra que utilizó. ¡Oh, por Dios! Significa que Seacuoc no hizo algo malo y debería estar libre. ¿No es así, Capitán? ¡García! ¿A levantar estiércol durante un mes? Capitán, al menos permítame ver a Seacuoc. Desafortunadamente, ese barco pronto partirá y no tenemos oportunidad de detenerlo. ¡Espera! ¿Qué pasa ahora, Capitán? ¿Acaso se está marchando de California? Siquiera diga hasta luego. ¡Oh, por Dios! ¡Es el horrible zorro! ¡Zorro! También te enviaré a trabajar en el campo. ¡Soldados, arréstenlo! ¡Sí, señor! ¡Tazel! ¡Ya! ¡Ataquen! ¡No lo dejen escapar! ¡Atrápenlo! ¡Detente, zorro! ¡Señorita de la vega! ¡Oh! ¡Pero qué he hecho! ¡Un abanico se desmayó! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Inés! ¡Inés! ¡Agua! ¿Agua? ¿Agua? ¡Inmediatamente, señorita! ¡Aquí tiene el agua! ¡Espera! ¡¿Qué está haciendo?! ¡No puede entrar! ¡Son órdenes del Capitán! ¿Alguien más quiere tomar un baño de medianoche? ¿Están lloviendo cosas o qué? ¿Acaso estás cansadito? ¡No! ¡No! ¡No puedo dejarla ver a su amigo! ¡Ah, miren! ¡Sico que acaba de saltar! ¡Se fue nadando! ¿Qué? ¿Dónde? ¡No veo ningún...! ¡No de nuevo! ¡No, no, no, no! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy de nuevo! ¡Te voy a agarrar! ¡Detente, zorro! ¡Aquí, capitán! ¡No otra vez! ¡Capitán, no! ¡No! ¡No! ¿Dónde está Seasquok? ¡No está en la bodega! ¡Él no está ahí! ¡Lo pusimos en un lugar el cual nunca adivinará! ¡Aquí está! ¡El indio Seasquok! ¡No está en la bodega! ¡Pero claro que no está ahí, sargento! ¡Porque está a bordo de Santa Clara! ¡El barco de ahí que está saliendo! ¡Cállese, tonto! ¡Gracias por esa información, cabo! ¡Zorro! ¡Oh, es impresionante! ¡Oh! ¡Dale una última mirada a tu amada California! ¡No volverás a verla de nuevo! ¿Este es el barco que ofrece un viaje gratis a México? ¡Siempre quise ver las pirámides! ¡Zorro! ¿Vienes a perder contra uno de los prestigiados maestros? ¿Dices que eres el prestigiado maestro? ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Ahora sé por qué los soldados no saben usar la espada! ¿Qué? ¡Retráctate! ¡Ahora! ¡Zorro! ¡Vuelve aquí! ¡No te acerques al prisionero! ¿Ni siquiera un poco? ¿Dónde quedó el zorro? ¡Ah! ¡Lo tenemos! ¡A un lado! ¡Él es mío! Primero debe intentar atraparme, maestro. Tomaré esto. No puedes subir por aquí. Te mostraré quién es el mejor con la espada. Aquí estoy. Impresionante. Buena estocada. Muy elegante. ¿Me puede enseñar eso de nuevo? ¡Impresionante! ¡No me voy a perder el gran final! ¡Por Dios! Si fuera usted, me quedaría en mi lugar. ¡No! ¡Soldados! ¡Ayuda! ¡Le temo a las alturas! ¡Deprisa, Sisquok! ¡Nada hasta la orilla! Muchas gracias, Zorro. Solo espero. ¡No trates de ocultarte o huir, Zorro! ¡Regresa y pelea con un hombre! Se me olvida algo. ¡No! ¡La Zeta no! ¡No! ¡Quiero bajar! Lo que usted diga, maestro. ¡No! ¡Auch! ¡Ah! 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 Me tranquiliza que hayas escapado. ¡Diego! ¿Dónde has estado, mi niño? En el presidio. Estuve esperando horas para poder ver al gobernador. Solo para enterarme que Sisquok ya había sido liberado por ese bandido del zorro. El zorro y yo peleamos contra los soldados. ¡Ah! ¡Qué injusticia! ¡Nunca alcanzo a ver toda la diversión! El zorro debe saber que a Diego no le gustan las peleas. Y, muy considerado, espera a que Diego se vaya antes de empezar una pelea. ¡Claro, abuela! ¡Eso debe ser! ¡Ajá, jajá, jaja! ¡Mmm! Oye! ¿Está esperando a alguien, Don Diego? Hola, sargento. Estoy esperando la diligencia. Ordené una edición original de Don Quijote de un coleccionista en la Ciudad de México. Es un libro muy viejo. Tiene más de 200 años y ya no puedo esperar más para tenerlo. Don Diego, le tengo malas noticias. La diligencia que viene de Baja California no llegará hoy. Sí, es terrible. Ya, entremos y lloremos nuestras penas con un chocolate caliente. Ojalá pudiera decirle exactamente cuándo llegará la diligencia, Don Diego, pero es un secreto. ¿En verdad, sargento? Por favor, sargento. Puede confiar en que guardaré el secreto. No puedo hacer eso, Don Diego. ¡Son órdenes del capitán! ¿Querido Don Rodrigo? ¡Doña Vertugo! La servidumbre no me abrió la puerta. Por eso fue que entré, señor. La conozco. Esta no es solo una visita amigable. Así que ya dígalo. ¿Qué es lo que quiere? Necesito su ayuda, Don Rodrigo. Para atacar al diligente que viene de Baja California. ¡Ja, ja, ja! ¿Y por qué haría eso? Porque están transportando mucho dinero. De acuerdo con mis fuentes, el barco deberá llegar a Los Ángeles esta noche. O tal vez por la mañana. Y usted y sus hombres harán el trabajo en el cual son expertos. Y después ambos nos quedaremos con el motín. ¿Y cómo se enteró de todo esto, señora? ¡Ja, ja, ja! Es simple. Parte del dinero que se transporta pertenece a mi esposo, Don Luis. ¡Ja, ja! Doña Isabela, usted le robará a su propio esposo. Escuche. Necesito ese dinero para financiar su carrera en la política. Los Ángeles necesita tener un alcalde. Un hombre capaz de manejar la ciudad. Pero mi pobre Luis es muy ingenuo y por eso necesitamos dinero para ayudarlo. Me impresiona su astucia, Doña Isabela. En verdad. Pero no estoy interesado. ¿Qué? ¡Rana! ¡Dentista! ¡Sí, jefe! Muéstrale a Doña Verdugo la salida. Y no vaya a golpearse en su camino a la salida. ¡Ah! ¿Pero cómo se atreve? Nadie me había ofendido de esa manera. ¡Ah! 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 ¿Qué es esto? ¿Recompensa por el pirata Rodrigo Malavita? ¡Ah! Malavita. Ya veo. Una vez fue un pirata. ¡Regréseme eso ahora! Debe ser una muy vieja historia que el Capitán Monasterio debería saber. Tal vez lo sepa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uno, dos, tres! ¡Mantengan el paso! ¡Tropa a la izquierda! ¡Uno, dos, tres! ¡Vuelta a la derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡González! ¡Su incompetencia es completamente incompetente! ¡Aún tiene mucho que aprender! ¡Ve a esto y ponga atención! ¡Soldados! ¡La sopa está lista! ¡Oh! ¡Esperen! ¡Esa es mi espada! ¡Gracias, Bernardo! Capitán, anoche un ranchero vio el carruaje de la diligencia haciendo una parada en el pueblo de San Cristóbal. ¡Eso es bueno! Si pararon por la noche, eso quiere decir que el cofre lleno de pesos llegará mañana. ¡Retírese! ¿Un cofre lleno de pesos? Ahora entiendo perfectamente por qué el sargento García no podía decirme algo. Conozco al conductor. A veces cambia de caballos para poder llegar a tiempo. Si es el caso, el carruaje con el motín seguro llegará a Los Ángeles esta noche. Me ofreceré a escoltarlo. Ese dinero va a traer a los bandidos. ¿No es así, Bernardo? ¡Antonio! ¿Pero qué estás haciendo aquí? ¿Qué quieres? Tu mano. ¿Cómo crees que me casaría contigo? ¿Acaso ya olvidaste cómo tu padre, Don Rodrigo, trató de lastimar a mi hermano, Diego? Por favor, Inés. No tuve nada que ver en lo que sucedió. Pues creo que vas a esperar demasiado. Te perdonaré el día que neve en el desierto del Valle de la Muerte. Ya siento el frío recorrer mi cuerpo. Hola, doña Isabela. Vaya, vaya, el hijo del pirata. ¡Oh, por Dios! Entonces no estás enterado de esto. Tu padre solía ser un pirata. Las autoridades lo conocían como Malavita. Eso no puede ser cierto. Es cierto. Es tu papá. Y si no quieres que entregue a tu padre a las autoridades, atacarás a la diligencia. ¿Por mí? ¿Yo? ¿Hacer su trabajo sucio? ¡Nunca! ¡Uy! Tal padre, tal hijo. ¿Que fuiste un pirata? ¿Eso es verdad? ¿Pero qué es todo esto? Y nuestro apellido es realmente Malapensa o Malavita. Mentiras pretenciosas y rumores. ¡Padre, no me mientas! Doña Isabela me mostró el letrero de Se Busca. Ah, está bien. Lo descubriste. ¿Por qué te estás quejando? Te crié como un príncipe. Nunca te faltó nada, hijo. Tú siempre arruinas todo con tus mentiras. ¡Hasta mi compromiso con Inés! Ah, eso ya está en el pasado. Esto es el ahora. Y justo ahora necesitamos irnos porque la señora Verdugo va a entregarme a las autoridades. Vamos a tomar todo el dinero que podamos. Haremos un último y gran golpe y nos iremos. Desapareceremos como verdaderos piratas. Esto es demasiado. Sí, lo entendemos, jefe. Nuestros nombres desaparecerán de esta región. Pero antes de salir huyendo de aquí, nos llenaremos los bolsillos de dinero. Exactamente. Atacaremos la diligencia, pero afuera de Los Ángeles. El soldado estará cansado y se sentirá seguro. Es el momento perfecto para el golpe. Ah, ¿está haciendo este trabajo para Doña Verdugo? Claro que no, tonto. Solo trabajaremos para nosotros. Como en los viejos tiempos de piratas. El tiempo se me acaba. Necesito estar listo para escoltar la diligencia. ¿Quién sabe? Podría ser atacado por algunos bandidos. ¿No sería divertido? Te acompañaremos. No, 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 no. Está fuera de discusión. Es peligroso. Ah, ¿qué tal si aparecen bandidos por docenas, ah? Pero si te acompañamos, podrías cambiar el cofre para que se lleven uno falso. Ah, de acuerdo, hermanita. Puedes ayudarme. Pero solo esta vez. Ja, ja, ja. Por favor, no exageres, Diego el Zorro. Ah. Rápido, Tornado. Rápido, Tornado. Vaya, si esa caja está cargada de pesos, seguro tienes que ir a la caja de 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 la caja. Tiene ahí una fortuna. ¡Zo-zo-zo-zo-Zorro! ¿Ah? ¡Alerta! Tranquilo, no estoy aquí para robarle. ¡Conductor, rápido! ¡Ya! Ah, esto es cansado. Ahora, ¿cómo voy a decírselo? Estoy aquí para protegerlo. ¡Ya! ¡Rápido, rápido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Deprisa! ¡Oh, por Dios! ¡Es el horrible Zorro! Se lo advierto, señor Zorro. Si nos ataca, se arrepentirá. Ah, por favor. ¡Miren! Alguien viene. Y se están acercando muy rápido. Por Dios. Probablemente sean ladrones. Sé que están transportando dinero. Si esos hombres son bandidos, eso es por lo que vienen. Es mejor que me lo den. Oh, claro. ¿Para qué puede escapar con el dinero? ¡No lo escuche! Ponga el dinero en nuestro carruaje y venga con nosotros a Los Ángeles. Tengo órdenes. Tengo prohibido confiarle a alguien este cofre. Haga lo que ella dice y déjeme conducir esto hasta la ciudad. Yo me voy a hacer cargo de ellos. ¿Está bien? ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Los engañamos! Eso estuvo muy cerca. ¡Es el zorro! ¡Ese maldito ladrón se está llevando nuestro dinero! ¡Ajá! Dos contra uno. ¡Vaya, pero si es mi viejo amigo el dentista. Sí, quién eres. Ya vi tu rostro. ¡A salvo, amigo! ¡Hola, gente! Inútiles. ¡Nada! Se han llevado el dinero. Creo que nos engañaron. ¡Zorro! ¡Nada! ¡Nada! Espérenme, pero tengo que pasar. Caballeros. Gracias. Bien hecho, Tornado. ¡Buen viaje! ¡Nos vemos! ¡No se queden ahí tirados como un par de tortillas! ¡Vayan por él! ¡Inútiles! Pero, jefe, hay que aprender a aceptar la vida como es. ¡Fallamos! ¡Lo perdimos! Creo que será mejor que nos larguemos de aquí. No es personal, jefe. Nos cae muy bien. Incluso si es... enojón. O incluso si nos golpea en la cabeza. ¡Muy bien! ¡Lárguense! ¡Sin mí no son nada! ¡No vuelvan pidiéndome perdón! ¡Nunca trabajarán conmigo de nuevo! Amigos, tal vez el zorro no es el ladrón que todos dicen que es. Gracias a él, aún tenemos el cofre. ¡Ya! Ahora es mi turno. ¡Bernardo! ¡Bernardo! ¡Eres un tonto! ¡Te enseñaré a no tocar a mi amigo! ¡Va en guardia! ¡Reconozco que será difícil que me perdones! Pero quiero que sepas que lo siento mucho. ¡No intentes confundirme! ¿Mi cabeza? ¿Qué? ¿Está vacío? ¡Adiós, señorita! ¡Pelea tan valiente como un león! ¿Cómo te atreves a decirme incumplido, ladrón? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasó? ¡Escóchenme! La diligencia que transportaba todo el dinero ha sido atacada. ¡Todo lo que tengo estaba en ese carruaje! ¿Dijo todo? ¿Todo ha desaparecido? Si el dentista estaba involucrado, entonces el misterioso jinete también debe trabajar para mala pensa. Iré a su hacienda y con algo de suerte, encontraré el dinero robado. El jinete estaba enmascarado. Me dijo que sería difícil que lo perdonara. ¡Oh, entonces Antonio fue quien nos atacó! ¡Ay, no puede ser! ¡Ah! ¡Ja! ¡Al fin! ¡Estoy orgulloso de ti, hijo mío! Todos mis recuerdos de mis días de pirata. Tenemos que irnos. Seguro vendrán por el dinero que tomaste. Tenía mucho dinero en el carruaje de la diligencia. Pero lo peor de todo es que la gente perdió los ahorros de su vida. Esa entrega era un secreto, Don Luis. Alguien seguro debió avisar a los ladrones. ¡Fui yo! Pero tuve que hacerlo. Cuando supe que Don Mala Pensa solía ser un pirata, me amenazó para prevenir que revelara su secreto. Para salvar mi vida, le di la información sobre el carruaje. ¡Ah, Luis! ¡Lo lamento! Si Mala Pensa era un pirata, seguro debe haber precio por su cabeza. Y yo sabré cuánto. Pero eso fue hace mucho tiempo y en otras regiones. ¡Mire esto! ¡García! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡A los caballos! ¡A sus órdenes, señor! ¡Buenos días, señor! ¡Ah, las ratas están dejando la nave! ¡Tú adelántate, padre! Yo me encargaré de él. Después te alcanzan. ¡Oh, qué impresionante espadachín! ¡Deténgase! ¡Es Mala Pensa! ¡Deténganlo! ¡Sí, señor! ¡Ataquen! ¡Atrápenlo! Un pequeño regalo. ¡Monedas! ¡Soldados, persigan al fugitivo! Muy bien, señor. Lo siento. Un Mala Pensa ha vencido. Ahora solo falta uno. ¡Adiós, señor! ¿Qué es esto? ¿Día de pagar? ¡Atrápenlo! ¡O los enviaré en un barco a las selvas de México! ¡Zorro! 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 Hay mucho para todos. ¡Oh, mi cabeza! ¡Zorro! ¡Oh, recurrió a la artillería pesada! ¡En guardia! ¿Crees que podrás vencerme, amigo? ¡Zorro! ¡Por fin! ¿Por qué tardaron tanto, caballeros? Un verdadero pirata nunca se rinde. ¡Nos vemos, caballero! ¡No! ¡Pobre hombre! Es un final muy triste, amigos. Incluso para un ladrón sinvergüenza o un pirata. Recuerden que con Don Mala Pensa uno nunca sabe. Tal vez está planeando nadar hasta el Caribe. ¡Zorro! ¡Atrápenlo! ¡Nos vemos, señores! ¡Barréstenlo! ¡Ahora! ¡Buenos días, Inés! ¡Eso es por lo que hiciste anoche, Antonio! ¡Oh, Inés! ¡Sé que sigues enojada conmigo! ¡Y si me escuchas, podría explicarte! ¡Deja a Inés en paz! ¡No te le acerques! ¡No, Doña María! ¡No, por favor! Yo regresaré en otro momento cuando no esté molesta. Hasta luego. ¿No era Antonio Mala Pensa? ¿Por qué no nos llamaste? ¡Ya! 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 ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Como Lobos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quita tu pie de mi cabeza! ¡Quédate quieto! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Au! Zeta, ¿cómo deletreas eso? ¡Atrápame! ¡Rapión, corre! ¿Qué está pasando? ¡Ese ladrón no puede estar lejos! ¡Por ahí! ¡Oigan, ladrones! ¡Ja, ja, ja! ¿Adelante? Disculpe, capitán. Una carta del gobernador, Parasol. Esto dice que... ¡He fallado en resolver múltiples crímenes cometidos en esta región! ¡Ay! ¡Es un tonto incompetente! ¡Apuesto a que dichos crímenes tienen la firma de ese zorro! Pero, capitán, el zorro jamás ha robado haciendas. ¿Qué dice? Quiero decir que seguramente tenemos otros bandidos en California. Pensándolo bien, tiene razón. Es culpa del zorro. Disculpe, debo revisar los caballos. ¡Lleve su jamón! ¡Lleve su comida! ¡Vamos! ¡Muy barato! ¡Todo se vende muy barato! ¡Sola, corre! ¡Esto está delicioso! ¡Mmm, Bernardo! ¡Gracias! ¿Qué? ¿No han comprado los vegetales todavía? ¿Qué sucede? ¡Esto es horrible! ¡El reloj antiguo de mis abuelos lo han robado! ¡Ayúdenme a recuperarlo! ¡El zorro robó nuestra casa! ¡Se llevó mis joyas y un reloj familiar traído a California por don Carlos Sánchez y Batista en 1972! ¡Oh! Mi casa también. Nos robaron a la mitad de la noche. Perseguí a un hombre. Un hombre enmascarado. Y encontré una seta marcada fuera de mi casa. ¡El zorro! ¡Fue el zorro quien lo hizo, capitán! ¿Qué? ¿De nuevo? El ejército no hace nada. ¿Para qué pagamos impuestos? ¡Silencio! Muéstrame qué sucedió. Y yo mismo investigaré. ¡Soldados, monten! ¡A sus órdenes, capitán! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Todos, síganme! ¡Aaah! ¡Aaah! Tengo que averiguar quién robó el reloj de doña Fernanda. ¿Qué sigue? ¿Robar un caballo? Iré personalmente y le enseñaré a ese ladrón una lección. Fueron hechos en Madrid, ¿lo ve? Seguro valen muchos pesos. Ahora, veamos qué fue lo que robaron de los verdugo. ¿Algo interesante? Aún no hemos robado la hacienda de los verdugo. ¿Qué? ¿Están esperando una invitación? Les ordené que fueran con doña Verdugo para recuperar el botón con mi escudo familiar. Si algún día se lo muestra Monasterio, sabrá que fui yo quien robó las semillas y seguro me encerrará en prisión. Sí, pero tuvimos que robar también a las otras haciendas para que doña Verdugo no se diera cuenta que solo le robaron a ella. ¡Somos más inteligentes! Sí, pero pudieron haber hecho todo en una noche. Ahora, los rancheros seguramente ya alertaron al Capitán Monasterio. No creerán que fuimos nosotros, jefe. Marcamos una seta en cada una de las haciendas. Con eso, ellos pensarán que el zorro realizó los robos. ¿Qué hace aquí la señora Verdugo? ¡Oh, alto! Rápido, escondan todo en el sótano. ¡Tontos! ¡Oye, ¿por qué nos dice tontos? ¡Cállate y muévete! Querido Don Rodrigo, buenos días. Vine a pedirle dinero. Pero, doña Verdugo, su esposo es mucho, mucho más rico que yo. ¿Podría pedírselo a él? No, no, no siempre siento la necesidad de decirle a mi esposo todo lo que hago. Prefiero pedir la ayuda de mi buen amigo, Don Malapensa. Sabemos bien que no quiere terminar en prisión porque, desafortunadamente, perdió un botón. ¡Esto es chantaje! Muy bien, doña Verdugo. Y sería excelente que mi amigo no me pidiera que le regresara este dinero que me dio. ¡Esta es la última vez que usted me vuelve a dar una orden, doña Verdugo! ¡Sepa eso! ¡Ahora, ustedes dos, veamos cómo Monasterio se hace cargo de la investigación. Lo seguiremos para tenerlo bien vigilado. ¡Qué inteligente, jefe! Si atrapan al zorro y lo culpan de esto, finalmente me habré desecho de él. ¡El ladrón se escondió justo ahí! ¡Escuché a su caballo! ¡Examine las huellas, sargento! ¡Señor, sí, señor! ¡Muévanse a la izquierda mientras examino las huellas! ¡A la izquierda! Dije, a la izquierda, ¿no? Pero no me hacen caso. Hacen lo que quieren y eso no... no está bien. ¿Así, sargento? ¡Ay, no! Capitán, voy a intentar solucionar lo que no pudo hacer el sargento García. Tengo una pista de águila y puedo seguir las huellas que dejó el zorro. Adelante, cabo. ¡Por aquí! ¡Hay ramas en los arbustos! ¡Es rastro de caballo! ¡Yo lo haré, cabo! ¡Soldados! ¡Sigan las huellas del ladrón! ¡Sí, señor! ¡Vayamos con ellos! ¡Ahí, sargento! ¡Ahí! ¡Ayuda, sargento! ¡Ayuda! Capitán, ¿en verdad cree que el ladrón se quedó aquí y tuvo un picnic en mi rancho? Cuidado con lo que está insinuando, don Pedro. Yo sé exactamente lo que hago y yo arrestaré al zorro. Ya lo verán. Mordieron el anzuelo. Estos tontos son unos inútiles. ¡Vamos! Tenemos que regresar a la hacienda para que parezca que también me robaron a mí. Oficial, mi casa fue robada. También mi casa fue robada. ¡A mí también me robaron! ¡A mí también! Monasterio debe ser el campeón de las malas investigaciones. Me pregunto cómo explicará esto. ¡Silencio, por favor! Les pedí que vinieran por... ¡Es indignante! Mi casa fue robada. Mientras estaba en la investigación con ustedes, mi hacienda fue robada. En pleno día, ese horrible zorro no se detiene con nada. ¡Así es! ¡Tenemos que detenerlo! Esto no tiene sentido. El zorro no es un ladrón. ¿En serio? Entonces, ¿quién puso una seta en mi puerta? Esperen un segundo. Su hacienda no ha sido robada, como todas las demás, de hecho. No puedo creerlo. ¿Está acusándome? ¡Sí! ¿Pero por qué está haciendo eso? ¿No son capaces de arrestar a los verdaderos ladrones y mejor las acusan? ¡Silencio! ¿Ahora qué? Les pedí que vinieran aquí para que escucharan mi plan y frustrar los planes del zorro. Pondré guardias en todas las haciendas del área. Si el zorro aparece, lo atraparemos. ¡Sí! Sargento García y Cabo González iremos con los de la vela. Todos los demás rancheros tendrán dos soldados. Muy bien, Don Diego. La cena... ¡Oh! El deber es el que llama. ¡Sí! ¡Ay! ¡Una mujer de mi nivel merece más que dos simples soldados! Doña Verdugo, permítame proteger su hacienda. Tengo excelentes hombres. ¡Qué amable, Don Rodrigo! Gracias. Ustedes dos acompañen a Don Verdugo a su hacienda y protéjanlos de los ladrones. ¡Espere! ¡Somos los ladrones! ¡Cállate, tonto! Más les vale que encuentren mi botón mientras están ahí. ¡Espere! ¿No deberíamos estar robando más haciendas al mismo tiempo para confundirlos? ¡Yo me encargaré de eso! ¡Sólo recuperen mi botón! Entonces, Yuma, tenemos un trato. Esta noche tú y tus hombres entrarán en las haciendas de los de la Vega y de los Villalonga. No. El último trabajo que yo hice para usted, mis hombres terminaron encerrados en prisión y les costó mucho trabajo ver la forma de salir. Bueno, aquí hay algo que puede ayudarte a cambiar de opinión y puedes quedarte con todo lo que robes de las haciendas. ¿Por qué no roba la hacienda de Don Luis Verdugo? Es más rico. ¡Olvídalo! ¡Ocúpate de la hacienda de los de la Vega y Villalonga y yo me ocuparé de la hacienda de Verdugo! ¿Está claro? ¿Qué es todo esto, Inés? Es nuestra artillería, padre. ¡Cuidado! ¿Qué pasa? ¿El ladrón está aquí? González, tal vez deberíamos ir todos al bosque y dejar que usted solo se encargue de esto. ¡Mmm! ¡Majón! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Au! 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 ¡Por Dios, Doña María! ¡Usted me lastimó! ¡Ja, ja, ja! ¡Tomen esto! ¡Ah! 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 ¡Yo los atraparé! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Ríndete, ladrón! Cuidado, padre! Podría ser malo. ¡Ah! 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 ¡Ups! ¡Lo siento! ¡No puede ser el zorro! ¡Tampoco él! Lo siento, pero ¿quién es el zorro, eh? ¿No son nadie de ustedes? Bueno, ¿qué están haciendo aquí? ¡Doña María! ¡Rápido! ¡Corran! ¡Estos sujetos están locos y son peligrosos! Muy mal. Vayamos con los Villalonga. Hora del zorro. ¡Sí, tornado! ¡Sí, tornado! ¿Padre? ¿Eres tú? No hagas ruido y vas a estar bien, lo prometo. ¡Es bonito! ¡Me gusta! ¡Ahora es mío! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ladrones! ¡Ladrones! ¡Señores, en guardia! ¡Toma! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Me llamaron? ¡Aquí estoy! ¡Zorro! ¡Por fin! ¡Es mi última oportunidad de darte una buena lección! ¡Yujú! Esta es una buena suma de dinero, caballeros. ¡Mis pesos! ¿Es esto lo que están buscando? ¡Vengan por él! ¡Ataquen! ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Están en la casa! ¡Rápido! ¡Deprisa! ¡Mis pesos! ¡Vámonos, Yuma! ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos a casa de los verdugo! ¡Ese mala pensa seguro está llenándose los bolsillos! ¡Sí, Tornado! ¡Zorro! Para usted, señorita, un regalo de los ladrones. Úselo para ayudar a la pobre gente de Los Ángeles. ¡Buscar un botón en una casa tan grande como esta es como buscar una sardina en el océano! ¡No está aquí! ¿Qué están haciendo? ¡No! ¡Dame eso! ¡Atrápalo! ¡Dámelo! ¡Isabela! ¡Regrésame! ¡Eso juro que lo lamentarás! Bueno, en verdad, hagan lo que dice. ¡No! 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 No te preocupes, cariño. Compraremos otro. ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡Podemos hacerlo nosotros! Disculpen. Solo vine a ver si se encontraban bien. Veo que sí. Buenas noches. ¿En dónde están? ¿Y bien? Durante la pelea, su botón ya no se ve igual. Bueno, no se ve muy bien. Pero aquí están los troncitos, jefe. ¡Venga! ¡Ahí están! ¡Libre! ¡Me siento libre! ¡No pudimos robar nada en esas haciendas! Así que hemos venido por lo que es nuestro. ¿Qué? ¡Deténganlos ahora, par de tontos! ¡Peleen como verdaderos hombres! ¡Sí, jefe! El reloj. ¡Esos bandidos! ¡Se llevaron todo! ¡Vuelvan aquí! ¡Nos atraparé! No todo está perdido. El barril del sótano tiene todo lo que hemos robado. ¿Acaso te refieres a esto? No es bueno robarle a las personas sus cosas, don Mala Pensa. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! 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 ¡Mi querida doña Isabela! ¡La evidencia se desvaneció con mi botón destruido y ya no tiene nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y nunca me dará otra orden de nuevo! Se arrepentirá muy pronto de esto, don Rodrigo. Una vez que mi amado esposo se convierta en el gobernador de California, Seguro extrañará mi amistad. Gobernador, espere un momento. ¿Por qué no rey de España? El zorro me tuvo miedo. Prefirió regresar lo que había robado. No, señor capitán. Los ladrones eran yaquis. De hecho, yo los vi. No fue el zorro, García. A sus deberes. Señor, sí, señor. Sargento, nos defendió como nadie más. Como agradecimiento, déjeme comprarle el desayuno. ¡Oh, don Diego! ¿Qué? 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 Me felicitaron a mí. Tú no hiciste nada para ayudar. Aunque, pensándolo bien, el cabo se sacrificó para probar las trampas que puso Bernardo. También se merece un desayuno gratis. ¡Yo primero! ¡Yo primero! El mapa del tesoro Eso me duele dan dos pesos la pieza. Por favor, permítame presentarme. Soy Qin Li Cheng, el cartógrafo oficial de su gloriosa majestad Dao Guang, quien es maestro del Imperio Celestial. Don Esteban Parasol, gobernador de California. ¿Qué lo trae a nuestra hermosa tierra, señor Qin? Este mapa perteneció al famoso corsario Francis Drake. ¡Oh! ¡Uno de los peores enemigos de España! ¡Ese hombre inglés saqueó docenas de barcos españoles! Esta es su oportunidad de obtener venganza. El mapa muestra en dónde puso el tesoro que amasó, aquí en California. ¡Oh! ¡Oh! ¡El cofre del tesoro de Drake! Seguro es toda una fortuna. Dice que se oculta en este lugar, exactamente afuera de Los Ángeles. ¡Oh! ¡Un descarado bandido llamado El Zorro aterroriza esa región! Necesitará escolta militar y una carta de recomendación para el Capitán Monasterio. Me gusta esta tierra. Es muy hermosa, pacífica y armoniosa. Sí, Bernardo. Es el mejor lugar para descansar y hacer nada. ¡Diego! ¡Bernardo! Iré al pueblo a comprar provisiones para el rancho y necesito de sus brazos fuertes. Por órdenes del gobernador, al Sr. Ching se le brindará toda la ayuda que necesite para encontrar el tesoro perdido de Drake, Francis Drake. Y si lo encuentra, prometo hacer de Los Ángeles una ciudad libre de impuestos. ¡Es increíble! ¿Cuántas veces hemos visto al gobernador decir que dejará de recolectar impuestos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eso es cierto? Es solo un sueño. ¡Adiós a la comida de la posada! ¡Voy a abrir mi propia posada! ¡Y yo abriré restaurantes y todos llamados Carlitos por toda la costa de California! ¡Sí, señor! ¡Necesito ese tesoro! Además, jefe, usted ya tiene el aspecto de un pirata. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Felicidades, Sr. Ching! ¡Qué fabuloso descubrimiento! ¡Oh, perdóneme! No me he presentado ante usted. Soy Don Diego de la Vega. Un placer en conocerlo. El placer es mío, Sr. de la Vega. ¡Pero qué bonito traje! ¿Está hecho de seda? Si me necesita, solo llámeme, capitán. Será un placer poder ayudarlo. No necesito su ayuda, Don Malapensa. Solo quiero que no le estorbe a mi soldado. Estas son malas noticias. Ese mapa puede guiarlos a la cueva secreta. Por suerte, el mapa está en mal estado. Está escrito con símbolos de los Shomash. ¡Oh! Son pocas las personas que pueden leer esos símbolos. Obviamente, no Monasterio. ¡Oh, Ching! Drake usaba símbolos Shomash como código secreto. Eso nos da un poco más de tiempo. Sé cómo arruinar su cacería del tesoro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ay! ¡Qué calor! Bueno, y dígame, ¿cómo les va con su cacería del tesoro? Es fascinante. Un poco más a la izquierda. ¡A la izquierda! ¡Ah! ¿Qué fue lo que dijo? ¡Que a la izquierda! ¡A la izquierda! Creo que el capitán dijo que... nos... movamos a esa roca. No creo que sea una... ¿Podría callarse, Cabo? No puedo escuchar al capitán. ¡Ah! ¡Abiotas! ¡No puedo soportarlas! ¡Cuidado, Sargento! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oro! ¡Oro! ¡Soy rico! Solo cobre, Sargento. ¡No me importa! ¡Encontré un tesoro! ¡Ay! ¡García! ¡Es usted un tonto! ¡No hay nada aquí! Si no está en la bahía, entonces seguro debe estar en... justo detrás de eso. Está en su hacienda, Don Diego. ¿En serio? ¡Ah! ¡Pero qué emocionante! ¡Bravo! ¡Bravo, hermano! Si este es tu gran plan de arruinar su búsqueda, no está saliendo muy bien. ¡El tesoro de Drake se ha enterrado allá arriba en Las Vegas! ¡Un enorme tesoro! ¡Un cofre que tiene millones de pesos! ¡Guau! ¡Millones de monedas de oro! ¡Y con rubíes y diamantes! ¿En verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¿Acaso espera encontrar el tesoro de Drake sepultado bajo ese estiércol, Sargento García? No, señor. Capitán. Eso lo estaba revisando. Uno nunca sabe. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por Dios, Sargento! Veo que ha hecho otro notable descubrimiento. Uno apestoso, ¿cierto? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miren eso! Son muchos intrusos. Si los dejamos que busquen, se irán mucho más rápido. Invité a Ching a quedarse en la hacienda bajo nuestra protección. Al menos de esta manera no tendremos tantos soldados aquí. Inteligente, ¿no? Mis amigos, por favor disfruten de este pescado Sichuan. Una especialidad de China. Delicioso. Ah. Mmm. 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 ¡Ah! 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 Pobre niña. ¿Necesitas más agua, cariño? itz- ¡Perfecto! Le gustó. Tome. Aquí hay un poco más. ¡Sí! Sí. Estos son símbolos Shumash. El primer lenguaje que se habló en esta región. Mi esposa fue una princesa Shumash. Y mi hija Inés puede ayudarle a traducir esto. Usted habla Shumash. ¡Qué suerte! Iré a traer mi lupa, señores. Oh, miren. La entrada a una cueva secreta. ¡Mueve tu dedo! ¡No puedo ver nada! Tenemos un dicho en China. Un sabio puede apuntar a la luna, pero un tonto solamente verá un dedo. Pues estos símbolos son muy antiguos. Muy difícil de descifrar. Mira estos dos círculos. Probablemente significa que hay agua ahí. O algo parecido. ¿Es posible que Drake eligiera una cueva o una gruta? Tenían buenos escondites. Veamos si el mapa dice algo. Oh, eso es posible. Las cuevas son una opción. Drake no era un corsario ordinario, señor. Seguro eligió un lugar más original. Hay un viejo dicho chino que dice así. Tal vez sí, tal vez no. Es un hombre astuto. Aún no sabe dónde se encuentra la entrada de la cueva, pero la encontrará eventualmente. Lo peor es que no hay ningún tesoro. Si hubiera uno, ya lo habríamos encontrado hace mucho. Bueno, pero no queremos que él escuche eso. Le daremos a esos cazadores de tesoro lo que están buscando. Un tesoro, pero uno falso. Bernardo tiene razón. ¿Cómo el mapa de Ching los guiará hacia un tesoro falso? Mi cabeza, prefiero las peleas de espadas. Lo sé. Podemos hacer otro mapa. Guiará a Ching hacia el tesoro falso. Y reemplazaremos el mapa de Ching con nuestro pequeño mapa. Te robaste mi idea. No, tu pequeño círculo es muy pequeño y no es del color correcto. Espera, me dijiste que lo dibujara de esa forma. ¿Cómo que nuestro mapa es una porquería? Fue tu idea hacerlo de esta forma, Bernardo. No tenemos mucho tiempo. Está por amanecer. Necesitamos poner el mapa en su lugar. ¿Tienes que obtener ese mapa? ¡Claro, no! ¡Dios! Sí, señor. No se preocupe de nada, jefe. Contigo siempre me preocupo, tonto. ¿Eh? ¡Dame ese mapa ahora mismo! ¿Ah? ¿Deja de lloriquear? Entrégame ese mapa y todo estará bien. Lo siento mucho, señor bandido. Mosquito. ¡Ay! ¡Mierda! ¿Ah? ¿Zorro? Adoro el ejercicio. ¡Zorro, el bandido! ¿Les importa si los acompaño, caballeros? ¡Guau! Impresionante. El bandido está ahí. No soy yo. Su mapa está trayendo bandidos como moscas. Bueno, señor. Veo que puede manejar estas cosas sin mi ayuda. ¡Hasta luego! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Ay! Por favor, venga. ¡Venga! ¡Venga! ¿Pero qué es esto? Me apresuré. Lo vi todo. Espero que no esté herido. ¿Y el mapa? ¿Aún tiene el mapa? Este mapa está atrayendo malas personas. No está seguro quedándose con los de la vega. Mi cuartel es el lugar más seguro de toda la región. ¡Está llena de soldados! ¡Cuente con nosotros, capitán! ¡Señor! Ah, es probable que les guste mi especialidad. Ojos de calamar en escabeche. En un jugo de alga sagra. ¡Ya! ¡Alerta, el zorro! ¡Alerta, el zorro! ¡Juego! ¡Parece que es fuego! ¡Mi caballo! ¡Se está quemando! ¿Qué pasa? ¡Un incendio! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Cabo! ¡No lo veo! ¡Aquí, sargento! ¡Cercan a la posada! ¡Está quemándose! ¡La posada se quema! ¡Es el fin del mundo! ¡No! ¡Sargento García! ¡Cabo González! ¡Granjoso! ¡Es genial! ¡Guau! ¡Huele algo quemándose por allá, sargento! ¡Cualquiera huele eso! ¡Es un incendio, tonto! ¡Haz algo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Muévanse! ¡Deprisa! ¡El mapa! ¿Será posible que lo haya dejado en el escritorio del capitán? Cambiaré algunos detalles para esconder la entrada a la cueva y enviarlos a otra dirección. Pronto sabrán que no hay incendio. ¡Deprisa! ¡Ponlo en el escritorio! ¡Oh, no! Debí dejar el mapa en su oficina. Deberíamos ir por él, señor. ¿Pero cómo? ¡Está cerrado! ¡Vengan! ¡Ayúdennos! ¡Deprisa, incompetentes! ¡Hola, capitán! ¡Zorro! Dígame, ¿no estás sirviendo como ejemplo? ¿Por qué está abriendo puertas en vez de apagar el fuego? ¡Abre la puerta en este mismo instante y ríndete! ¡No! ¡Gracias! Es muy extraño que un peligroso bandido puede entrar a la fortaleza más segura en California. No, no tenemos un incendio. ¡Esto es un engaño! ¡Otro truco inventado por el zorro! ¿Qué sucede? ¿No puede entrar? ¿El zorro se burla del capitán? Si el zorro fuera el capitán, creo que ya se hubiera atrapado. Dígame, ¿qué quiere decir con eso, sargento? ¡Ataquen! ¡Recuperen el cuartel! ¿Alguien podría decirles que están atacando su propio cuartel? ¡Rápido! ¡Ataquen! ¡Yu-hu! Estoy aquí. ¡Vamos! ¡No seas tímido! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 ¿De nuevo? ¡Miren esto! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Lo siento! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Zorro! ¡Adiós, Capitán! ¡Fue divertido! ¡Vamos, Tornado! ¡Yú-hú! ¡El mapa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! ¡A unos seis pasos! ¡Y caben! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es fabuloso! ¡La victoria es nuestra! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo sabía! ¡Vine tan rápido como pude! ¡Por fin! ¡Mi tiempo de gloria ha llegado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¡Señor! ¡El tesoro de Drake, su excelencia! Es muy injusto ya que usted fue el que hizo todo el trabajo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, huele feo! Es una bota de papá. ¡Habrá castigos, señores! ¡Y serán severos! ¡Trabajos forzados para usted y sus hombres! No hay tesoro. Significa que nadie obtendrá nada. ¿Está decepcionado? Si nuestro querido capitano hubiera sido tan avaricioso, hubiera podido decirle la verdad sobre que ese cofre era demasiado nuevo. El verdadero tesoro debió desaparecer hace tiempo, como suele ocurrir. Mi ingrediente picante secreto. Para que puedas cocinar comida china. Le agradezco mucho. A mi padre le encanta. Es una buena persona. Tiene una sonrisa amigable. Pero esto es muy picante para mí. Hoy presentamos... Plan a prueba de tontos. ¿Una carta del gobernador? Debe ser una invitación a un baile. ¿Eh? ¿Qué? ¿Los soldados que no pueden capturar al zorro no merecen estar en el ejército de su majestad? Cualquiera de ellos podría ser el zorro. Él. O él. Probablemente por eso usa la máscara, capitán. Para que no lo podamos reconocer. Cállate, idiota. Debe tener una característica representativa este zorro. ¿Pero cuál? Una característica distintiva del zorro es que es joven. González. Repítelo de nuevo. Simplemente dije que el zorro se ve joven. Exactamente. Es joven. Buen trabajo, cabo. Me acabas de dar una idea ingeniosa. Y puede significar un ascenso. Gracias, capitán. Es que hay... Demasiados jóvenes aquí en California. ¿Cómo vamos a saber cuál es el zorro? Cállate, García, y escucha por una vez. Simplemente arrestaremos a todos. Uno por uno. Todo joven de la región hasta que el zorro deje de aparecer. De esa manera, finalmente lo habré atrapado. Realmente lo siento, señor. Fue mi culpa. Métalo a la cárcel. Arréstenlo. ¡Ahora! Vamos, capitán. Manuel accidentalmente se estrelló con usted. Mi querido de la vega. Manuel es suficientemente joven para ser el zorro. Será el primer sospechoso en mi lista. ¡Arréstenlo! No, por favor. Tengo familia. ¿Qué es esta rebelión? También es joven. Arréstenlo y llévenlo a prisión. Bernardo no puede ser el zorro. Es sordo y mudo. Ya son dos. La lista va creciendo. Vamos, tornado. ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! Bernardo, ¿estás bien? Inés. Mira. ¡Pobre Bernardo! ¡Esta celda debe ser terriblemente incómoda! Y Diego está acurrucado en su cama, muy dormido. Traté de despertarlo, pero no pude hacerlo. Estoy cansado. ¡Alerta! ¡El zorro está aquí! ¡Es el zorro! ¡Atrápelo! ¡Atrápelo! ¡García! ¡Hagas lo que hagas! ¡No permitas que escape! ¡Sí, capitán! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, García, tonto! ¡Atrás de ti, el zorro! ¡Ay! ¡Ah, excelente, García! ¡Tú sigue girando como trompo! ¿Esto le gusta? Sargento, nunca había visto su pase secreto. ¿Tal vez podamos llamarlo el torbellino de los ángeles? ¡Miren esto! ¡Ah! ¡Otrápelo, deprisa! ¡Lo tenemos! ¡Tenemos, tenemos el zorro! ¡Esta vez el ganso está cosido! Lo siento, Cabo. No sé por qué perdí el equilibrio. Bueno, querida. Estás muy preocupada por este forajido. No entiendo por qué. Para nada. Yo temo que el terrible zorro pueda escapar una vez más. ¡Adiós, señor! ¡No se escapen! ¡Zorro! Capitán, debemos liberar a estos dos sospechosos, ya que ninguno es el zorro. No, no, no los liberaremos, Cabo. Los mantendremos encerrados. Son parte de mi plan. ¡Jóvenes de Los Ángeles! Todos son sospechosos de ser el zorro. ¡Lanceros, rodérenlos! ¡Sí, señor! ¡Alto! Perdón, Capitán, pero supongo que eso será la mitad de los hombres de Los Ángeles. Son muchos hombres, mire. ¡Dije! ¡Arréstenlos! A ti también, mi querido amigo. ¿Qué pasa, Arbaza? ¿Qué pasa? Hablando en serio, nunca entraría en la ropa del zorro ni siquiera poniéndome una faja. Yo no soy el zorro. Es totalmente absurdo. Eso puede ser. Pero se encuentra entre nosotros. ¡Puedo sentirlo! ¿Qué? ¿Estaré encerrado con ese zorro terrible? ¿Ese bandido? ¿Ese forajido? ¡Sáquenme de aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, González! Eres el hombre que necesito. ¡Hazte cargo de todo esto! ¡Espera! ¡Acabo de rellenar los colchones con paja! ¡Lo siento, Cabo! ¡Pero soy tu sargento! ¡Y esa fue una orden! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya terminé, sargento! ¡No queda ni una patata! ¿Qué? ¡Pero, pero! ¡Entonces tenemos que darnos prisa y sacar a todos los prisioneros a los campos a reunir más patatas! Principalmente porque son inocentes. Debemos liberarlos. Encontraré la forma de salir de aquí. Tengo una buena idea. ¡Por esos días! ¿Qué pasa? ¡Por dos lunas! ¡Ni por todos esos tenedores! ¡Ni cucharas! ¡Y porque el capitán dio la orden! ¡Nunca podrán hacer que estas paredes nos desborden! ¡Ah! ¡Deténganlo! ¡Esto es horrible! ¡Comida debe tener! ¡Cruda, asada o cocida! ¡Sueño con un plato de cocido y un pastel para mi dulce amigo! ¡Ay, no! ¡Oh, amigos! ¡Dulce hambruna! ¡No podremos! ¡Cállenlo! ¡Ayúdenos! ¡Amigos míos! ¡No tienen que aplaudir! ¡Ese fue mi poema matutino! ¡Pronto escucharán el de mediodía, el de la tarde y el de la noche! ¡Capitán! ¡Señor! ¡No tenemos nada que comer! ¡Y la poesía de Don Diego está evitando que los soldados disfruten de la siesta! ¡Ah! ¡Que hagan sus quehaceres! ¡Sargento! ¡Sólo una cosa me interesa! ¡Mi plan ha tenido un buen comienzo porque el zorro no ha aparecido desde que encerramos a todos los sospechosos en la prisión! ¡Lo que es una prueba positiva de que el bandido está dentro de la prisión! ¡¿Me está entendiendo, sargento?! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Capitán! ¡Es usted un genio! ¡Jejeje! ¡Ay! ¡Mmm! 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 ¡Está en esa! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Si esto sigue así, perderé una semana de salario! ¡Ustedes, tontos apostadores! ¡Así es como cuidan esta prisión! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Si el zorro no está aquí, debe estar aquí! ¡Así de simple! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Con toda esa obsesión por el zorro, nuestro capitán se está volviendo loco! Tal vez tenga razón, sargento. ¡Mmm! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fueran manos, soldados! ¡Tendrán lo suyo al igual que todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¿Usted dijo todos? ¿Eso incluye a los militares? ¡Por supuesto, sargento! ¡Incluso trajimos doble ración, especialmente para usted! ¡Oh! ¡Mmm! 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 ¡Inés! ¡Qué gusto verte de nuevo! ¡Como siempre! ¡Te ves espléndida! ¡Incluso tras las rejas! ¡Hola, Antonio! ¡Necesito... un buen baño! ¡Ah! Una vez que el capitán nos deje salir de este lugar, iré a visitarte. ¡Que no se te olvide, Antonio! ¡Aún estoy muy molesta! ¡No lo puedo creer, Diego! ¿Por qué te dejaron dormir en el suelo? ¡No te preocupes! ¡El zorro vendrá a arreglar todo esto! ¡¿El zorro?! ¡Es su culpa que estemos encerrados aquí! ¡Zorro es valiente y lucha por la justicia! ¡Discúlpenme, por favor, por interrumpir su adorable reunión, pero... ¡Carmen Villalonga! ¡Estás arrestada! ¿Qué? ¡Carmen! ¡Debe haber un error! ¡Vi cómo la ayudó la otra tarde! ¡Ayudó al zorro a escapar! ¡Eso se llama traición! ¡Y arrecen a Inés de la Vega! ¡Es obviamente su cómplice! ¡Es absurdo! ¿No quieren arrestar a mi caballo también? ¿Ahora? ¡Oiga, no! ¿Qué? ¡Quítate de mi camino! ¡Ah! ¡Ahora ya reuní toda la carnada que necesitan para atrapar al zorro! ¡No entiendo nada de esto! ¿El zorro ya está encerrado en la prisión o qué? ¡Ay! ¿Quieren que se los repita nuevamente? ¡Ahora los liberaré uno por uno! ¡A los prisioneros! ¡Si uno de ellos es el zorro! ¡Vendrá corriendo a salvar a Inés de la Vega y a Carmen Villalonga! ¿Saben a qué me refiero? ¿Pero cómo sabremos cuál es el zorro? ¡Es muy simple! Verán, el Cabo González nos dio la idea con el juego de magia. Capitán, creo que podríamos liberar a Don Diego antes de cualquier otro. ¡Estamos hartos de su poesía! ¿De la Vega? ¡Es imposible que sea el zorro! ¡Los estómagos cruñen en las zonas de prisión de Los Ángeles, California! ¡Además de mí! ¡Los estómagos de calabaza! ¡Vamos, díganme amigos! ¡Ya basta! ¡Lo liberaremos a él primero! ¡Gracias, capitán! ¡Don Pedro! ¡Ya terminamos su investigación! ¡Puede irse a casa! ¡A diferencia de Carmen Villalonga e Inés de la Vega! ¡Esas traidoras! ¡Ellas, mientras estamos hablando, van camino a Monterrey! ¡Por el camino real! ¡Ciertamente serán desterradas por el gobernador! ¡Ahora vete, eres libre! ¡Ahí lo tienen! ¡Si el zorro se presenta en el camino real, entonces el zorro no será otro más que Don Pedro! ¡Mi querido de la Vega! ¡Nuestra investigación ha terminado! ¡Puede irse a casa! ¡Y mi hermana Inés y Carmen! ¡Me temo que no puedo hacer nada por ellas! ¡Se dirigen a Monterrey por el camino de la playa! ¡Ciertamente el gobernador las desterrará! ¡Este error es trágico! ¡Protesaré firmemente ante el gobernador! ¡Sargento! ¿Podría acompañar a Don Diego a su casa, por favor? ¡Por la fuerza! ¡Si es necesario! ¡Entendido, señor! ¡Don Diego! ¡Siento mucho lo que pasó con Carmen y su hermana Inés! ¿Sabe a quién debe culpar? ¡A González! ¿En serio, sargento? ¡Lo peor de todo es que tendrá un buen ascenso! ¡Oh, no! ¡Estoy seguro! ¡Fue él! ¡Fue ese torpe el que le dio al capitán la idea de liberarlo a usted para ver si era el zorro! ¡Mmm, mmm! ¡Interesante! ¡El capitán le dijo que las encantadoras señoritas tomaron el camino a la playa! ¡De esa forma, si usted es el zorro, la rescataría y el capitán tendría la prueba de que es usted! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Sargento, la verdad no puedo evitar que González siga unido al capitán, pero puedo ofrecerle una comida caliente en la hacienda... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¡Ya! ¡Otra pa' eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Tornado! ¡Ah! ¡Yah! ¡Ah! ¡Gernardo! ¡Woo! ¡Ah! ¡Woo! ¡ UV, UV, UV! ¡Jajajaja! Sigan escondidos. Si ese endemoniado zorro aparece o si don Pedro aparece, usen toda su fuerza. ¿Qué están haciendo? ¿Están esperando a alguien? Sí. Esperamos al zorro. Vamos a engañarlo para que... ¡Alerta! ¡El zorro! ¿En dónde? ¡Cuidado! ¿Zorro? ¡Zorro, alerta! ¡Tenemos al zorro! ¡Alto! ¡Vamos, atrápenlo! ¡Rápido! ¡Esta vez no va a escapar! ¡Don Pedro, lo tenemos! ¡Esta vez no va a escapar! ¡No podrás escapar! ¡Fallaste! ¡Y miren esto! ¡Bonito día para una caminata! Los Ángeles está dos horas caminando desde aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Nos arrestó para atenderle una gran trampa al zorro! Deberían agradecerme. Estoy dispuesto a ignorar su conducta sospechosa. Una vez que el forajido se ha identificado, podrán regresar a casa. Prácticamente es imposible que el zorro se aparezca por aquí. Tendremos una trampa para Don Diego y como todo mundo lo sabe, es un vengador muy débil. Pero prefiero disfrutar de la compañía de estas encantadoras señoritas. No puedo dejarlas solas en esta playa en una noche tan oscura. ¡Zorro! ¡Me disculpo, Capitán! ¡Llegué tarde! ¡No puede ser él! ¡Tropas, atrápenlo! ¡Ataquen! ¡Rápido! ¡Se va a ganar! ¡Zorro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué buena atrapada tenemos aquí! ¡No hay pez pequeño! ¡En guardia! ¡Puedes quitarte la máscara! ¡Sé quien eres, Zorro! ¡Eres Don Diego de la Vega! ¿Don Diego? ¿Estás seguro? ¡Ah! ¡Esto es por haber arrestado a estas dos señoritas! ¡Ambas encantadoras y ambas inocentes! ¡Ah! ¡Te tengo, Zorro! ¡El Capitán Monasterio prometió dejarnos ir, señor Zorro! ¡Por favor, no se meten problemas lastimándolo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Fue un placer rescatarlas, señoritas! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ese Zorro es un presumido! ¡Puedes huir, Zorro! ¡Pero te desenmascararé! ¡Chúgane! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Puedes irte, Tornado! ¡Diego! ¿Ya se levantó? ¿Está listo para acompañarme abajo con el desayuno? ¡Ah! ¡Buen día, Sargento! Dormí como bebé. ¡Vaya a la cocina! ¡Enseguida lo alcanzo! Doña María, este pan está delicioso Capitán Monasterio Inés, Carmen, están libres ¡Qué maravilla! Don Diego, usted estuvo anoche en la playa Y era el único que sabía dónde estábamos Significa que el zorro eres tú, patético forajido ¿Estuve dónde? ¿Qué dice? ¡Arresten! ¡Alto! ¡Esperen! ¡No siguen con esto, Capitán! ¡Diego! Ciudadanos de Los Ángeles Ahora pueden dormir tranquilos El cruel zorro no causará más problemas ¡Aquí está! ¿Diego? Capitán, me complace informarle que su plan funcionó Zorro galopó por el camino real El zorro está frente a usted ¡Aquí está Don Pedro! ¡No soy yo! ¡Soy inocente! ¡Alto! ¿Cómo es que... No importa El zorro tiene que ser uno de estos dos individuos que libre O es Don Pedro o Don Diego ¿Dónde están los prisioneros? Bueno, verá Todos escaparon ayer por la noche Espera Si todos los sospechosos escaparon anoche Eso significa que el zorro podría ser cualquiera de ellos No importa, Capitán Podemos arrestarlos a todos de nuevo ¡González! Toda esta idea fue tuya, tonto ¡Prepárate para limpiar herraduras todo un mes! ¡Lájate de mi vista! Capitán Pensé que había tomado una decisión Esto no puede continuar Arrésteme Hágalo Llévenme a prisión Así verá que soy inocente cuando el verdadero zorro aparezca Así que por favor Tráiganme mis libros de poesía ¡Fuera! ¡Este lugar no es un hotel! ¡Caballeros! ¡Déjenme entrar, por favor! ¡Déjenme entrar, por favor!